primero muchísimas gracias por estar con nosotros un placer de nuevo te recordaba ahora recordaba maider que está sentada que fuiste el primero que nos diste la oportunidad el vecino gp así que muchísimas gracias placer hemos ido creciendo desde entonces poquito a poco pero cada día más mi compañero en el canal antonio lópez tiene una fe en ti increíble porque te han puesto segundo para ganar el gran premio detrás de viñales por el histórico y entonces me dice que aquí has ganado dos veces 19 21 19 21 no acabé segundo detrás de marca en 2019 y el 21 acabé segundo justo detrás de es verdad dos veces pero y el 21 fuiste campeón del mundo eso sí pero él me ha dicho pero siempre ha sido muy rápido y muy competitivo en este circuito bien y qué esperas para este fin de semana es difícil porque este año sabemos que es todo muchísimo más complicado pero yo me espero que sobre todo clasificar mucho mejor que cataluña porque cataluña el ritmo lo teníamos para acabar con la posición que hemos acabado pero a lo mejor saliendo ya desde la segunda o tercera fira hubiera sido mejor así que eso es el objetivo para para este fin de sobre todo clasificarse bien y después sabemos que el ritmo en este circuito lo tendremos o sea tienes confianza a tope si no tengo confianza porque es una pista que tiene bastante grip es un circuito que creo que podemos ir rápido sabemos lo que nos falta nos falta potencia nos falta grip pero yo creo que en esta pista se notará menos que en barcelona la diferencia que nos hemos clasificado a un segundo de alex que ha hecho que hay no de alex que ha hecho la pole un segundo el moto gp hoy en día es una vida verdad si es una vida es muchísimo y sobre todo en un circuito que habías ganado el año anterior así que eso duele todavía oye donde se quedó el cuartararo aquel que todos cuando llegaba el momento de ir a por la pole todo el mundo cuartararo era una de las opciones donde se ha quedado ese fabio cuantar está en el mismo sitio solo que por razones que al final de evolución de todo lo que de todo lo que ha pasado de con las otras motos es que poco a poco ha ido haciendo menos por pues por posición hasta hasta este año porque al final el año pasado he hecho solo una pero en la primera parte del campeonato he hecho muchísimo primeras filas porque peco el año pasado es donde realmente también ha hecho el salto pero poco a poco hemos ido bajando pero el fabio que iba a buscar las cuales en 2019 está siempre aquí solo que falta claro falta tienes la velocidad todavía hombre claro si eso no se olvida aunque no se olvida y claro que este año fue fue duro en principio porque te haces mil preguntas y una de las preguntas pues todavía soy rápido y al final lo sé que y cómo lo compruebas si después en la cruda realidad no te lo muestra como lo sabes lo sabes de la manera que pilotas que realmente eres rápido ves la manera que conduces ves los datos de los años anteriores ves lo que te falta y claramente sabes que el pilotaje está aquí pero lo que falta es muchísimas cosas las declaraciones que hago al equipo de los que nos falta comparar los años anteriores los ves en el en el ordenador ves lo que te falta en tema de pilotaje que te falta encima de la moto lo ves en en los datos y al final son cosas que ves lo notas en piloto pero lo ves también en el ordenador es muy importante no porque no dudas de ti mismo exacto eso es lo primero que a principio de temporada te haces las preguntas claro como te lo he dicho pero al final ahora mismo sé que soy rápido sé que tengo el potencial como piloto para ganar pero ahora nos falta cuadrarlo todo pero no tengo ninguna duda de mi pilotaje me gusta escuchar esa seguridad oye el motor donde este ser al principio de temporada era hemos hemos encontrado la potencia que nos faltaba dónde está esa potencia en los tres es verdad que lo notamos muchísimo más es sobre todo el primer test que no el segundo test que hicimos aquí a misano que tuvimos el de barcelona y después aquí y aquí estuve muy sorprendido de la potencia del motor exacto pero a principio de año no hemos encontrado otra vez esta sensación hemos ganado un kilómetro por hora dos problemas que los demás han hecho lo mismo o incluso un poquito más y al final esto nos ha perjudicado que incluso si en el tema de motor ganamos un poquito los otros los lo hace también así que por eso digo que tenemos que coger muchísimo riesgo para realmente hacer un cambio yo creo que el margen que tiene yamaha comparado los demás en tema de motor es muchísimo más grande que los demás que ya están 10 kilómetros por hora más rápido oye todo el mundo habla de que si el 4 en línea está agotado pero con la referencia de suzuki verdad la suzuki llegó a correr como la ducati o sea es posible con esa configuración de motor yo creo que sí yo tengo una imagen de álex rins en catar que pasa dillán antonio en la recta y que tenía la velocidad más más alta ahora es verdad que él este año todavía los motores van todavía más rápido pero yo creo que en tema de velocidad todavía estamos muy lejos de la suzuki del año pasado del 1 al 10 o sea poniéndole una nota cuánto crees que os perjudica tener sólo dos motos en pista de 1 al 10 el 1 es lo peor si yo creo que un 3 un 4 porque al final siendo realistas el último año que realmente creo que que ha servido el equipo satélite fue en 2020 cuando frank y yo estábamos en el equipo que realmente fuimos más rápido que el equipo oficial pero después cuando llegué a oficial yo creo que en 2021 2022 nos servió yo sé que en 2021 y 22 no miren ningún dato del equipo satélite pero cuando yo estaba en satélite sí que miraba mucho los datos de maverick y de rossi incluso de franco tenía tres motos y veías un poco pero los dos últimos años no veías nada y este año tampoco mucho así que falta pilotos realmente un equipo satélite con dos pilotos realmente que tienen hambre para ir lo más rápido posible y cogerme el propio sitio en llamar oficial que como yo tenía el hambre de cuando está en petrona subir a oficial que era el objetivo número uno interesante porque yo pensaba que habiendo tenido adobe o a valentino ellos podían ser una referencia para mirar lo que hacían pero por lo que me dices es lo contrario necesitas a alguien con hambre de querer ocupar tu sitio exacto que al final yo creo que es lo que me pasó a mí yo cuando estaba en petronas la persona que está un equipo satélite que vamos a decir que es el equipo número dos sí claro que quiere quiere subir al equipo número uno claro y al final cuando yo tengo algo en la mente no me lo saca nadie y yo creo que cuando alguien como dobi o como valentino que ha ganado siete mundiales en moto gp al final de su carrera ya no era tanta hambre como hace 10 años y yo creo que al final eso es normal pero tener un equipo satélite con dos jóvenes que al final tienen hambre de coger mi propio sitio y esto te da también como en el equipo oficial tienes más ganas todavía de ir más rápido bueno eso le pasó a frank y también no a que tienes ahí al lado o le pasa a jorge martín en pramac es verdad esa es vitalidad es importante te estás divirtiendo o estás ahora estás trabajando sabes lo que te digo no la primera parte del campeonato no he disfrutado nada y más que disfrutar ha sido más pesadilla por los resultados por la no no diría la presión pero con las ganas que tenía de ganar o de acabar en el podio cuando estaba incluso el séptimo lotado empujar más y caerme y no disfrutar pero desde austria en cambio un poco de mentalidad y estoy intentando cambiar que los resultados que tenemos que hacer no tenemos que mirar la posición tenemos que mirar lo bien que hemos hecho el fin de semana o como como hemos rodado por ejemplo en barcelona que hemos sacado séptimo saliendo del 17 no creo que fue mala carrera hemos ido rápido hemos estado luchando todas para el puesto número 6 y esto fue una buena carrera pero claro mentalmente es difícil decir séptimo es muy bueno comparado que el año pasado viene con seis segundos de ventaja en sólo un año así que estoy empezando a disfrutar un poquito como te bajaste de la moto en barcelona satisfecho o cabreado infraciado decepcionado no sé por saber si tú mismo lo que me estás diciendo lo que lo aplicaste o no pues la verdad es que contento contento porque al final siendo el 17 al 7 noté que rodé muy bien vi exactamente los puntos donde perdíamos donde tenemos que mejorar y al final claro que el resultado no es un resultado que me gusta que acabar el séptimo en 2019 en mi segunda carrera acabé séptimo y al final esto no me no es que estoy contento de acabar séptimo pero contento de haber rodado de una manera muy buena pero claro que el resultado ni lo miro oye esta pregunta tiene cierto rintintín has pensado en algún momento en hacer un viñales ningún momento no me voy a ir cuando las cosas no van mal y eso no voy a rendirme nunca y al final somos un equipo de los buenos en los malos momentos claro que he podido criticar que puede ser algunas palabras agresivas pero sobre todo de forma un poco inconsciente de motivar también al equipo y al final sabes cuando pones a una marca y un equipo tan arriba como lo hemos hecho en 2021 2022 para mí hecho incluso mejor año que 2020 2022 hecho mejor que 2021 porque al final la moto que teníamos el año pasado comparado a las demás fue muchísimo inferior y este año claro cada año ha ido bajando y bajando pero el objetivo que cuando estás abajo del todo es donde puedes rebotar para para subir arriba así que yo las ganas que tengo de poner llamas otra vez arriba son enormes mira yo siempre cuando hablamos sobre la situación de llamaje y tal es que al final en el 20 y en el 20 terminó segunda y tú al final tal pero bien 21 ganas el mundial el año pasado terminaste segundo o sea no es como cuántos terminan segundo uno es verdad que ahora estáis en una fase mala pero qué fábrica no tiene fases malas por eso sabes decir es que hay que ver la foto grande a lo mejor cada fin de semana es un poco egoísta verlo así o no yo creo que al final mentalidad japonesa para mí el año pasado como lo he dicho he hecho el mejor año que en 2021 pero claro cuántas llamas han acabado delante de peco en una carrera poquísima poquísima si no fue yo no fue ninguno pero cuántas ducati han acabado delante de miembros negados esto es la forma también de ser y al final las últimas seis carreras donde tenían un poco este juego entre todas las ducatis y al final hemos acabado a menos de 15 puntos del mundial y para mí esto pues fue un año muy complicado a final de temporada porque puede claramente de más a menos verdad exactamente pero claro ha seguido así hasta ahora de pasar al ganar ganar y bajar 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 y ahora estamos bajando y estamos estabilizando a ver ahora si podemos realmente dar el salto hacia arriba pero claramente yamaha sabe que estamos en un momento muy complicado que la moto no es potente y que no nos lleva a ir a ese límite como los demás que el límite es muchísimo antes así que tenemos que trabajar para mejorar una cosa a ti te gustaría que la yamaha siguiera siendo simple pero efectiva o te gustaría un aparato como es una ducati porque visto desde fuera la yamaha a mí me gusta mucho más pero se puede ser efectivo siendo así si te digo la verdad la yamaha fue simple en 2019 2020 empezó ya a ser más complicado 2021 un poquito más 2022 todavía más y este año no es la yamaha que todo el mundo quería que me acuerdo que el sharing se sirvió y va rápido eso no existe ya la moto la tienes que conducir muchísimo más agresivo que en 2019 era la forma que la persona me decían conduces un poco como lorenzo pero eso ya no existe en yamaha es y la que hay que hacer el cambio no pero ya se ha hecho un poco este cambio de tener la moto fácil a tener una moto que va ahora mismo es bastante complicado bastante más agresiva pero tenemos la moto más agresiva pero no más rápida no hemos mejorado y esto es lo que hay que hacer para mí tener una moto tan agresiva comparada a cuatro hace cuatro años atrás tenemos que haber mejorado los tiempos como las ducati un segundo de 2019 ahora un segundo incluso más y nosotros hay circuitos que en 2019 fuimos más rápido que ahora y tu pilotaje está listo para moto agresiva tú también has cambiado o no yo sí he tenido que adaptarme un poco la situación que al final 2019 2022 y ahora pues ha cambiado totalmente mi estilo de pilotaje en 2019 entra mucho más rápidos en las curvas pero esa moto no me lo permite así que te tienes que adaptar a lo que tienes pero me adapto bastante rápido a todo estilo de pilotaje que espera del lunes espero tener una mejora cuánto no lo sé pero espero tener una mejora y que realmente lo que pido desde hace mucho tiempo se note un poquito que es tener más potencia y tener más grip que esto es una cosa muy importante y ya lo veremos como como lo han hecho ese ese motor esa moto así que será una cosa importante de ver en el lunes michel turco al que tú conoces estuvo en las 8 horas de suzuka has hablado con él o no muy poco no estaba cal traslo allí y entonces le pregunto bueno y qué tal y dice cal bueno yo les digo vamos a probar dice llevo aquí dos semanas en japón y hemos probado un calenado y que no ha funcionado que te dicen los ingenieros que están haciendo no no pero no lo digo o sea que te dicen que están haciendo no diciendo no metiendo el cuchillo no realmente no quiero saber muchas cosas porque sé que yo quiero otras cosas pero al final yo empujo cada fin de semana cada jueves cada domingo tengo reunión con ellos que estáis haciendo estáis planteando hacer un cambio grande estáis empezando a ser más agresivos no me dicen realmente que están haciendo pero yo estoy empujando al límite para realmente que juegan al límite que van a la línea blanca de las de las reglas y de la moto y ahora estamos muy de una forma con mucha precaución pero en el moto gp no hay precaución tienes que ir al bordillo y esto es lo que estamos intentando bajar para que realmente estemos al límite pero realmente lo que están haciendo yo empujo para acá hacen lo que estoy empujando y tú lo que quieres a resultados el cómo te importa exactamente yo estoy aquí para subirme a la moto y es rápido como es el proceso de pasar de x caballos a x más 20 no lo sé cómo lo va a ser pero quiero que lo hagan bien para terminar la llegada de aler creeds desde fuera parece un equipo potente sin quitarle mérito a morbi del y que es un campeón del mundo pero creo que puede sumar no alex si puede sumar es un primero una persona que somos mucho más similar puedo tener muchísima más conversación con con alex como piloto es muy rápido y yo creo que podemos entenderlo mucho más rápido la comunicación entre nosotros el estilo del pilotaje que tiene así puede ser un equipo muy potente y espero realmente que sea un poco como el principio de 2021 que con alex nos empujamos como lo he dicho al límite 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 para ir lo más rápido posible y yo creo que esto es una forma muy buena de evolucionar con un equipo joven que bien fabio mil gracias y que salgan las cosas bien intentaremos a las poles de esas que hacías antes ojalá hasta luego